La Policía Nacional de Nueva Segovia asestó en los últimos días golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico y como resultado capturó a ocho sujetos por abastecedores de droga en los municipios de Jalapa y Murra. Patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y patrullaje perfiló motocicleta Placa ES 9238 conducida por Edi Gabriel López Velázquez de 22 años de edad, acompañado de Yeris Oden López Velázquez de 21 años. En la registra corporal se les ocupó un bolso color negro conteniendo 12 óvulos dobles o hierba verde envuelto en cinta adhesiva transparente. Prueba de campo dio positiva marihuana con un peso de 23 libras. En un segundo caso la Policía Nacional de Nueva Segovia incautó en la comunidad de San Antonio de Tauquil en Jalapa. Ocho libras de marihuana valoradas en 800 dólares. En la registra corporal se les ocupó una mochila multicolor conteniendo 8 óvulos con hierba verde envuelto en cinta adhesiva transparente con la prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 8 libras. En un tercer caso la Policía Nacional incautó en la comunidad de Montesión, municipio de Murra, 254 plantas de marihuana, 15 libras de semilla y 211 gramos de hierba. Y capturó a los sujetos Concepción Izaguirre Ceredón, Humberto José Mendoza Salazar y Gilbert Izaguirre Benavide. Pueden observar las plantas, las semillas y la droga ocupada. Acá tenemos los tres delincuentes presos por el delito de producción y abastecedores de droga. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío.